Es Pirela, haga una comparecencia otra vez, ayer lo hizo a través del Telesur, para que le explique al pueblo de Venezuela hoy a las 7 de la noche, con más detalles, toda esta conspiración que hemos desmontado. Decidimos darla a conocer a la opinión pública, porque es una forma también de develarlos, seguirlos neutralizando. Todo lo que ha informado el mayor general Rodríguez Torres es exactamente así. Ustedes saben quién, valga la expresión, sabe que es así, los involucrados. Ellos saben que están develados, y que le estamos siguiendo los pasos desde donde ellos ni se imaginan, ni se imaginan allí, al ladito de usted, señor asesino fascista, Posada Carriles, y toda su mafia de Miami, protegida por el gobierno de quién? De Barat Obama. Protegido por Barat Obama, Posada Carriles, asesino terrorista, convicto y confeso. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y viviendo, y Dios nos va a seguir protegiendo, y nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte, lo ponemos, más que un poquito de nuestra parte, para seguir venciendo todas las conspiraciones. Es lo que le dije, pues. Ellos no han podido por golpes de Estado, ni podrán, así lo intenten, están conspirando, bueno, está bien, tendremos que derrotarlos, pues, si se atreven. Prepárense todos para derrotar cualquier intento de golpe de Estado que se pudiera estar tramando contra Venezuela. Prepáren, prepáremonos, pues. Mientras tanto, sigamos trabajando, que nada nos detenga de los planes del gobierno de Calle. Ellos se las pasan como no han podido vencernos por elecciones, ni siquiera en las elecciones más difíciles de la historia de la revolución, que fueron las de 14 de abril, no pudieron. Ahí tuvimos una victoria heroica. Entonces inventan que yo no soy venezolano de nacimiento, para justificar golpes y cosas, para justificar cosas, porque no nos pueden vencer, ni nos podrán vencer, o si no, sacarme del camino a mí, o a otros compañeros dirigentes de la revolución. Bueno, yo sé que esto a veces preocupa demasiado a algunos compatriotas, pero es la historia que tenemos que vivir para tener el derecho a ser patria, a ser venezolano. De resto, entonces, es rendirse a los poderes imperiales, ponerse de rodillas. Jamás, jamás ni nunca. Eso está prohibido totalmente. Ni siquiera pensarlo en la rendición frente a los poderes imperiales y oligárquicos. Bueno, yo le quiero dar la palabra aquí al compañero Rodríguez Torres, para que le haga algunas puntualizaciones al Consejo de Ministros y a todo el país, aunque ahora a las 7 va a ser una explicación detallada, más completa aún, para que nuestro país siga informándose sobre estos planes. Sí, presidente. Todas estas actividades conspirativas se inician el 4 de abril, cuando decidieron un grupo de esta extrema derecha internacional, con sus conexiones en Venezuela, empezar a hacer actividades desestabilizadoras en todo el territorio nacional para ponernos en muy mala condición a la hora de llegar a las elecciones. Y ellos decían que la ausencia del comandante nos ponía en una situación difícil a nosotros y que con un proceso desestabilizador pudiesen derrocar al gobierno. Cuando ellos se dan cuenta de que no pueden por la vía de la desestabilización lograr su objetivo, entonces empiezan a hablar del magnicidio y empiezan a reunirse y a comunicarse entre elementos de Colombia, Panamá y Miami, dirigidos por personas como Álvaro Uribe Vélez, que todos conocemos cuál es su historial, inclusive tienen conexiones con Otto Reich y otras personas de la extrema derecha norteamericana y empiezan a reclutar personas en Centroamérica y cubanos de estos que hacen vida en Miami con intenciones de ejecutar el magnicidio, trayendo 800 hombres para distribuirlos entre el Zulia y Caracas en una operación parecida a la que intentaron hacer en el 2004, en la operación Dactari, atacar objetivos estratégicos y no solamente matar al presidente, sino matar a la revolución a través de una gran revuelta que obligase a la intervención internacional. Ese tema de la nacionalidad, presidente, que usted tocaba, ese tema lo viene desde ese mismo momento que empiezan a conspiración para derrocar al gobierno, sale la idea de atacarle a usted por la vida de que no es venezolano. Esa idea la empieza a manejar un ciudadano que se llama Antonio Nicolás Briceño Brown con otro que se llama José López Contreras, venezolano los dos, en Miami, organizan todo un equipo especialista de vagados y se comunican con personajes como Beatriz Delgado Peláez, que es asistente de Álvaro Uribe, que igualmente se comunican con Ernesto Tobar Macías, que trabaja también con Álvaro Uribe. Todas esas pruebas las tenemos en físico, porque la investigación se ha hecho y se la vamos a aportar al gobierno de Colombia. Estas y otras que no hemos develado todavía. Yo le dije al presidente Santos que le iba a aportar un conjunto de elementos muy importantes y así lo vamos a hacer. Esta persona, presidente, que trabaja con Uribe directamente, se comunica con estos venezolanos, prepara un equipo en Miami, elaboran, ellos hablaban de un falso positivo, un montaje que esa partida de nacimiento que presentó Cochés, se la remiten a Uribe para su revisión y a su vez se la manda Cochés para que la publique. En Venezuela, su contraparte, es otro orate más que hace vida aquí, que es Pablo Medina. Este es un señor que de verdad deberíamos hacer una acción humanitaria con él y llevarlo a la oficina de la ONU para tratamiento de los problemas que tiene. Entonces, este Pablo Medina, cuando viene el presidente de Colombia, lleva una carta a la embajada, en el mismo momento lleva una carta a la embajada pidiéndole explicaciones al gobierno colombiano sobre la nacionalidad de nuestro presidente y se comunica con Adriana Vigilanza pidiéndole que haga una carta dirigida a la Unión Europea para que la Unión Europea pida explicaciones si realmente el presidente venezolano es venezolano. Esa carta la someten a la revisión de Fernando Gervasi. Entre locos te veas, se puede decir. Ellos inclusive se la remiten a Fernando Gervasi para que él la revise y dé su opinión sobre la carta y a su vez, María Corina Machado y el Frente Intencional Militar empiezan a presionar a Gervasi para que le dé el visto bueno a la carta y eso se remita a la Unión Europea. Entonces, de verdad que es un combo de locos lo que hay ahí. Y con eso pretenden ellos desestabilizar el país. Bueno, todo el mundo pendiente. Siete de la noche por Venezolanas de Televisión. Un gran programa cayendo y corriendo entre Pérez Pirela y Rodríguez Torres para informar detalles de estas cosas que nos tienen que llevar a... como hacía el Comandante Chávez realmente. Nosotros vamos por su senda, por su ejemplo, por su camino.